Yo nunca te he hecho bullying en la vida Comencemos el podcast, Ángel, por favor Ok, me avisa 3, 2, 1 Hey, mi gente, sean bienvenidos al Punto del Cine Un canal hecho para adictos al cine Y por adictos al cine Y el día de hoy es un día súper especial Ya que nos acompaña Oscar Romero ¿Cómo te sientes? Hola, hola, saludos a todos, saludos a tu audiencia Gracias por invitarme a tu casa Bueno, podrías decirle al público ¿Cuál va a ser tu función en este próximo evento Que estamos esperando? Bueno, mi nombre es Oscar Romero Me conocen como Oscarelo Y soy productor de lo que va a ser Comic Con República Dominicana Y de este lado, que ya me está mirando mal ¡Gracias! Me acompaña mi compañera Maya ¡Ay, Maya! Miraron ¡Hemos comenzado bien, señor, el Punto del Cine! Me siento muy agradecida, compañeros, en el día de hoy Noto un poco de comentario en tu sarcasmo ¡Pero coño! Bueno, y para empezar Nos gustaría que nos Le definas al público ¿Qué es una Comic Con? ¿Qué es el tema principal hoy? Bueno, definitivamente Una Comic Con es una fiesta O sea, y eso es como lo que más nos Como nos gusta verlo Es una fiesta que se hace En más de 90 ciudades alrededor del mundo De todo tipo Pero sobre todo A nosotros nos encanta Todo lo que tiene que ver con La mezcla y el punto de encuentro Entre lo que es cine Los amantes de las series de televisión Los que somos fanáticos del cosplay De los cómics O sea, toda esta Esta gran Cultura geek Porque también estamos incluidos Los gamers Que eso es, en mi caso Particular, es como Lo que más me gusta ¿Verdad? Entonces Todo este espacio Todos estos Fanáticos Que nos gusta ir un poquito Más allá De lo normal O sea, que nos gusta Conocer un poco más En profundidad Nuestros personajes Conocer un poco más En profundidad Este universo Nos encontramos Juntos Y pasamos un fin de semana Espectacular Eso esperamos Eso esperamos ¿Qué los hizo traer Este evento A la República Dominicana? Bueno, hemos Hemos estado trabajando En este tipo de eventos Más o menos Desde hace 14 años En 2010 Arrancamos con la primera edición De otro festival Que tenemos Otra convención Que tenemos Que se llama Connector Day Que era básicamente Una convención De 20 personas O sea, y cuando digo 20 personas No es como que estoy exagerando Es que éramos solo 20 ¡Guau! Estábamos en el aula De una universidad Que nos habían prestado Entonces nos juntamos Varias personas Como a hablar De proyectos Que estaban desarrollando O que les gustaría desarrollar Entonces había Personas que estaban Desarrollando un festival De cosplayers Había personas que estaban Desarrollando Unas charlas Sobre Este Sobre tendencias digitales Y había otra gente Que estaba hablando Sobre retroconsolas Y entonces Yo llevé Digamos Yo fui como el que organizó Un poquito La cosa Y llevé Unas consolas Mías Este Retro Que yo tenía Y las puse Como en la parte De atrás del salón Entonces mientras Había alguien hablando Había unos cafecitos Y todo Y toda la gente Iba Jugaba un rato Las consolas Nos divertíamos Y después Alguien arrancaba Como su pequeña charla Entonces fue una mañana Donde nos encontramos Entonces a eso Le pusimos Connector Day Que la idea era Conectando gente Entonces a partir De ese 2010 Empieza Empezamos a meternos En todo este universo Y empezamos a evolucionar Con otros eventos Con otras actividades Y ya desde el 2018 Salimos de Costa Rica Empezamos a producir En Guatemala Que fue el primer lugar Donde sacamos Connector Day Y después lo produjimos En Panamá En Honduras Y ya se vino pandemia Ahí hubo que meter Ahí un freno de mano ¿Verdad? Pero después de eso Pudimos retomar En el 2022 Ya con Comic Con En Costa Rica Y ya empezamos A construir una marca Muy distinta A las otras cosas Que habíamos desarrollado Hasta ese punto Y la verdad Es que felices Habíamos estado viniendo A República Dominicana Ya desde hacía varios años A trabajar acá en República Dominicana Con algunos proyectos De producción Digo yo Aburrida ¿Verdad? Entonces Hasta que ya se dio La oportunidad De que bueno Ya ahora demos el paso Hay una oportunidad De construirlo En RD Y a partir de ahí Nos emocionamos Y empezamos a contactar Comunidades Empezamos a contactar gente Y aquí estamos Perfecto Y gracias a esa Como quien dice A ese renombre Que ustedes fueron creando Con todos estos años De evolución ¿Es lo que le pudo ayudar A traer los invitados Que ahora tenemos? Bueno Definitivamente Ha sido Es eso Es un resultado De muchos años De trabajo De muchos eventos Y actividades Donde hemos tenido La oportunidad De tener invitados De lujo siempre Y bueno Y para Comic Con República Dominicana No va a ser la excepción Tener tres actores De Hollywood De universos Como los de AMC O como los de DC Creo que son Oportunidades increíbles De poder compartir Con la comunidad Que además Eso es como De las cosas bonitas O sea No es solamente Que vienen Digo porque acá En RD Ustedes están repletos De actores Y de famosos Todo el tiempo Pero escondidos En algún lado En alguna playa En algún lugar Pero donde no hay Interacción con el público Abro paréntesis Yo tengo un dolor En el corazón Porque yo fui a Bahía Príncipe La Romana Y el mismo día Que yo fui En la tarde Llegó Paul Hogan ¡Loco! Exacto Y pudiste hablar Con él Interactuar con él No Que me había ido Y recién llegó Porque es que Casualmente Esa es la gran diferencia A nosotros Nos pasa en Costa Rica Por ejemplo Tenemos Nuestro sector turístico También es muy fuerte Tenemos muy bonitas playas De hecho es muy parecido A República Dominicana No se imaginan Salvo la parte de la ciudad Que si ustedes tienen Un desarrollo muchísimo mayor Nosotros somos muy poquitos En Costa Rica Pero nos pasa eso Que llegan muchísimas estrellas Y nunca las vemos Y nunca interactuamos con ellas Entonces Comic Con se convierte Como en ese espacio Donde si podemos Interactuar con ellas Donde podemos Tomarnos fotos Donde podemos Conocerlos En los paneles Y en muchísimas De las actividades Que tenemos Que una vez Que entras Y pagas tu entrada O sea Todas las actividades Dentro Oficiales Son totalmente gratuitas Entonces eso le da Un valor Para que la gente Pueda llegar Y vivir un día Totalmente distinto A los otros A los otros días Normales del año Claro que si ¿Cuál es el desafío Más difícil Que han tenido Al traer este evento Para acá? Bueno Creo que Han habido dos Particularmente El primero La infraestructura Porque es muy Es muy No sé cómo decirlo Pero Es como disímil El hecho de que Ustedes a nivel De infraestructura Por ejemplo Carreteras Edificios Hotelería Digo Están a años luz De muchísimas De las mejores condiciones En positivo De lo que hay Pero Hay deficiencias Como el tema De lugares Para desarrollar Este tipo de eventos Donde por ejemplo San Susi Significa un reto Mayor O sea A nivel de Logística De aires acondicionados Redes de internet Distribución eléctrica O sea Hay Tiene un montón De condiciones Que son muy complicadas A nivel técnico Que en otras Condiciones O en otros Países Los hemos podido Resolver Con cierto nivel De facilidad Mayor Entonces Como que hay Un reto Ahí técnico Pero es muy divertido Porque hay Retos que en otros Países hubieran sido Mucho más complejos Donde aquí los puede Resolver de la forma Más simple y sencilla Del mundo Entonces es como Una cosa tras de otra No sé Por decirles algo Disponibilidad De hoteles De aquí La disponibilidad Es exagerada Impresionante Para todos los gustos Colores Sabores Pero digamos Que nos encontramos Con salones Muy pequeños O áreas Que no están Diseñadas Para este tipo De eventos Y bueno Eso ha sido Como el gran reto Pero aparte de eso Creo que buena disposición A comunicarle a la gente Que sienta la confianza De vivir el evento Por ejemplo Ahora estuvimos Con el reto De que había Una cierta percepción Por ejemplo Que los actores No iban a estar Ambos días del evento Y bueno Todo el cast principal Va a estar Ambos días del evento Entonces como que han sido Ciertos como retos De comunicación Pero que ahí vamos Superándolos Claro Entonces ahí Aquí entre nos De casualidad Que no salga Que no salga De toda la república Claro No 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 este no va a salir Por yo No 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 ¿Hay invitados Que ustedes Quisieron que vinieran Y le dijeron que no? No Ah mira Abiertamente Te lo puedo decir Que chepa Y cosa que no nos ha pasado En otros países Y abiertamente Se los puedo decir La gente está Feliz y deseosa De venir a la república dominicana Amén Y es que este país Es el mejor Claro que sí Somos el final Y hablando de Y hablando de De todo esto Con lo de los paneles De las actividades Yo sé que no han publicado El cronograma Pero yo estoy súper curiosa Si hay algo de eso Que vaya a incluir El mundo de la animación Bueno de hecho sí Tenemos dentro de una Bueno vamos a tener Dos Stage Donde tenemos Un stage principal Y un stage cultural En el cultural Es un poco más pequeño Donde va a haber Como más área Para trabajar Entonces tenemos En ese stage cultural Sí vamos a tener Una muestra De animación dominicana Vamos a tener Una muestra De un lanzamiento De O una muestra Perdón De videojuegos Dominicanos También Entonces Porque vamos a Vamos a Esto es importantísimo Que la gente Lo tenga Súper claro Comic Con es una vitrina Es una vitrina Para que Sí Es cierto Traigamos talento internacional Pero donde también Nosotros proyectemos El talento local O sea Y de hecho Ustedes pueden revisar Nuestras redes sociales El primer Primer post que hicimos Fue una publicación De un artista nacional O sea Fue Eso fue El paso Número uno Porque tenemos Que mostrar De lo que somos Capaces como región O sea Y creo que Esta es Si hay algo Que Bueno Hay muchísimas cosas En las que somos Súper parecidos A nivel de De países Entre Costa Rica Guatemala República Dominicana Honduras Que son los países Donde operamos nosotros Digo O sea Y de verdad Se los digo Somos la misma cosa La misma gente Con un acento Un poco diferente Pero Tomamos lo mismo Comemos lo mismo O sea Con pequeñas variaciones Y eso nos Nos permite Agruparnos Y una de las cosas Que también Coincidimos Es que tenemos Una enorme cantidad De talento local Pero Y otra cosa En la que somos Demasiado parecidos Y esto si no es bueno Es que no lo valoramos Entonces Comic Con Se ha convertido En una vitrina En los países Donde lo desarrollamos O Connectory Que es la otra marca Con la que trabajamos Se ha convertido En una vitrina Para apoyar Esos esfuerzos Locales Y para decir Si vamos a A disfrutar Y a vivir La experiencia Y los talentos Internacionales Pero el trato El trato es Que ese talento Tiene que venir Y derramar Experiencia Y convertir Y alimentar A los que estamos Acá en esta región Y eso es lo que nos Diferencia por ejemplo De muchas cons Alrededor del mundo Donde son solamente Un show Y donde por ejemplo En nuestro caso La vertical educativa Es fundamental Y lo van a ver Cuando vean La disposición Por ejemplo De talleres de ilustración De talleres de cosplay De talleres De animación Exhibición De desarrolladores Porque son parte Intrínseca De nuestra propuesta De entretenimiento Aprovechando ese punto ¿Qué iniciativas Trae la Comic Con Para apoyar aquí Y potenciar Lo que es La cultura geek? Bueno Definitivamente Creo que La selección Que hicimos De algunos artistas Como en el caso Particular De Yaya Han O sea Creo que Para los que No saben Quien es Les invito A que la busquen En redes Porque ella Más allá De ser solamente Una cosplayer Es una empresaria De primer orden A nivel mundial O sea Estamos hablando De una Cosplayer Que ha desarrollado Sus propias Sus propios textiles Sus propias Máquinas Para poder Confeccionar cosplay Además Tiene materiales Tiene manuales O sea Realmente Creo que Desde esa perspectiva Estamos Buscando A alguien Que inspirara Que inspirara Muchísimo Entonces Un Ed Jiménez También Por ejemplo No es casualidad Que lo estamos Trayendo La alianza Que estamos Construyendo Con los diferentes Estudios gráficos Donde están Literalmente En el centro Del evento O sea El centro De Comic Con República Dominicana Es Tarima principal Área De estudios gráficos Donde está La gente De More Studios Donde está La gente De Alpha Y O sea Es un bloquecito Donde están ellos Y lo que sigue Es el Artizale Donde hay 30 artistas Dominicanos Exhibiendo Su trabajo Y vean Y se los muestro Es En el puro centro De San Suzy Ese es el eje Central El eje principal De Comic Con Entonces Es fácil Decirlo Pero transformarlo En una realidad Ser consecuentes De lo que decimos Con lo que hacemos Es una de nuestras Firmas Y nuestras características Como productores Excelente También Yo no sé Si ustedes saben O han llegado a saber Pero aquí Hay una asociación Dominicana De cine De animación Sí Que se llama Anidón Sí Y yo soy parte De los representantes Excelente Entonces Yo no sé Porque yo sé Que hay varios De nuestros artistas Que van a participar En la Comic Con Pero yo no sé Si está También la posibilidad De que nosotros Podamos también Como decir Como que Ey Somos Anidón Aquí estamos Yay Ok Dale ¿Cuál ha sido? Este es una Este es un país Bueno En mayor parte Casi en toda Latinoamérica Ha pasado eso Que se un poco Rece a lo que es La cultura De aquí Porque Lamentablemente Nuestros padres Tuvieron que Trabajar desde Pequeños No Tuvieron la oportunidad De tener entretenimiento Su infancia Fue prácticamente Trabajar Y mira lo que es La cultura geek El anime El manga Y los videojuegos Como algo De menos Perdida del tiempo A todos nos ha pasado Sí Perdida del tiempo Los Nintendo Los Nintendo Los Nintendo Quiero aclararles Que en Costa Rica Lo decían exactamente igual Igual Bueno Si no me equivoco De su país es cosa Josué el Nintendos No ¿Cuál? El Nintendo Sirión Ah El de Epilepsia No Esa historia No me la sé Pero digo A mí también Cuando yo era Cuando yo era niño Mi abuela No nos dejaba conectar Digamos Nos mandaban a la casa De mi abuela Para que nos cuidara ¿Verdad? Y entonces Mi abuela No nos dejaba conectar El Nintendo Al televisor ¿Por qué? Pero tenía O sea Toda una teoría científica Al respecto ¿Verdad? Interesantísimo ¿Verdad? Que ella decía Que había Un tubo Que se llenaba De hollín Con el Con el Nintendo Entonces Que había Que dejarlo Descansar O no conectarlo Y siempre tenía Un pero Para Porque si no Se iba Opacando la imagen Y después Ya no se veía Bien Ok Perfecto O sea Nunca Nunca supe Donde sacó La teoría Pero bueno Por lo menos Tenía Tenía una noción Clara De que existía Un tubo de cátodos Lo cual es Realmente impresionante ¿Verdad? Entonces Pero bueno Volviendo a la pregunta A la pregunta Que estaba formulando ¿Cómo ha sido ¿Cómo fue la reacción De las marcas Cuando ustedes salieron A buscar Patrocínio y apoyo? Muy reacias Al principio Sobre todo Porque Vamos a ver Este es un proceso De construcción social Y es un proceso De construcción Que va a tomarnos Tiempo O sea Esta es edición 1 Y la gente No tiene que perder Esa perspectiva Vamos a seguir creciendo Vamos a ir Haciéndolo juntos Es nuestra con O sea Es algo que la gente Tiene que entender La fiesta La hacemos todos Entonces Vamos a ir Encontrando oportunidades Como lo de la animación Donde se nos van a quedar Fuera mil cosas Se nos van a quedar Fuera mil oportunidades O mil Gente que le hubiera Encantado Exponer Presentar Y ese tipo de cosas Nos van a suceder Pero para eso Van a venir más ediciones La gente Por ejemplo Nos ha dicho Ay es que Yo quería que trajera Henry Cavill Si hermano Y papá A dos mil pesos La boleta Como En un San Susi Donde lo que Donde tiene cuatro mil metros cuadrados Nosotros tenemos En Costa Rica Que tenemos la mitad De la población De ustedes Tenemos un veño De once mil Quinientos metros cuadrados Y nos quedamos cortos Con lo que necesitamos Con la gente Que queremos meter Si queremos traer Más invitados De gran nivel Entonces Es un proceso De construcción Entonces vamos Podemos traer A fulano A sultano A mengano Probablemente si Pero vamos a ir En ese proceso De construcción Donde las marcas Adquieran confianza Que sepan Cómo invertir Que además Tienen que invertir En sus stands En sus activaciones Porque Nosotros también Tratamos de que En el evento Hay interactividad O sea No es solamente Llegar al evento Y comprar algo Vamos a tener Seis fotobuds De los cuales Uno es un fotobud Que es una pantalla LED De 4 metros Por 3 metros Donde usted viene Y escoge el fondo Que usted quiere Vas a tener Los invitados internacionales Con los que te puedes Tomar fotos Te pueden firmar autógrafos Vas a tener Los dos stage Vas a tener además Un museo De Dragon Ball De 16 figuras Ay me encanta Vamos a tener además Un inflable Unos inflables Gigantes Por ejemplo De Go Busters Entonces Del monstruo este De Marzbelo Y así sucesivamente Van a haber Una serie De Happenings Donde también Bueno Meetups Que ya hay varios Meetups Que se han estado Empezando a poner De acuerdo Para encontrarse En diferentes horarios Y hacerles una foto Grupal Con uno de nuestros Camarógrafos Profesionales Entonces cuando te Empezas a dar cuenta Hay muchas cosas Que van a suceder Durante el fin de semana Pero es Pero donde Ocupábamos también Que la gente Entendiera lo que va a vivir Que no lo saben Las mismas marcas Están haciendo Un esfuerzo enorme Para entenderlo Incluso hay algunas De ellas Que mandaron A nuestro evento A Costa Rica Mandaron representantes Para entender Cómo funcionaba El evento Y eso Es muy de aplaudir O sea Eso es realmente decir Ok, si queremos Que la cosa salga bien Y bueno Y este es un proyecto A largo plazo Nosotros hemos hecho Como equipo de producción Una proyección A cinco años Estamos pensando En cinco años Donde vamos a ir En ese proceso De maduración Hasta que ojalá Haya un centro Con menciones más grande Excelente Por lo que veo Haber entretenimiento Para todas las edades Si, si Sin duda alguna Vamos a ver Si hay algo Si hay una cultura Transgeneracional En la geek Yo creo que eso Es muy muy bonito A mí en particular Me gusta Porque yo tengo dos hijas Y yo puedo vivir Con ellas Una experiencia Súper bonita Súper transgeneracional Donde a mí me encantan Cosas que a ellas También les encantan Y donde vivimos En una Hasta en cierto nivel De armonía Yo siempre cuento La historia muy divertida De que una vez Llegó para la fiesta De cumpleaños De mi hija menor Llegaron unos compañeritos De la escuela ¿Verdad? Y entonces Estaba toda mi exhibición De figuras En una pared Pero era en mi casa Y entonces Dice Llegó el niño Como a ver las cosas Y se quedó así Como acercándose Como que quería Agarrar alguna de las figuras Entonces llegó mi hija Y le dijo No, no Esos son los juguetes De mi papá Ven y te enseño Los míos Esos no se tocan El otro día salió De hecho un estudio Que dice Que actualmente Las jugeterías Están lucrando más Con los adultos Que con los niños Claro Y es por eso Porque uno muchas veces Trabaja para comprar Esas figuras Que quizá No pudo tener en la infancia Así es Y además Y tal vez ni siquiera Que no pudo tenerlas Es que además Es parte De nuestro proceso continuo O sea Es que No necesariamente El hacernos viejos Significa que tengamos Que dejar De vivir Cosas que nos hacen felices O sea No es ni siquiera Como tratar de rellenar El espíritu ahí Que a veces La gente lo pone Como muy nostálgico Casi Que de sacar el violín Y la cosa No, es que seguimos Viviendo nuestra experiencia Y seguimos construyendo Nuestra vida Independientemente Que tengamos que trabajar Un montón de horas Y hacer un montón de cosas Somos nosotros El otro día me pasó Que fui a un bazar Y vi una figura Como esta Pero de Vegeta En Saiyajin Blue Y le pregunto yo A la señora Que en cuanto la tiene La tenía desarmada Porque ni siquiera Sabía lo que era Yo la almo La pongo como va Y dice ella Que eso es de mi hijo Que es un adulto Y no entiendo Con tanta figura Que si yo Pero traje eso Ya No sé que le hace Con eso Un adulto Para quien te lo adquiere Y yo señora Es para mí Es para mí Es exacto Bueno Estoy seguro Que a todos En alguna vez En nuestra vida Nos dijeron Este Deja de jugar Que no te va a dejar Nada en la vida Pregúntale a Mena Aquí estoy En República Mexicana Jugando jueguitos Y bueno ¿Dónde puede encontrar El público Información sobre El evento Y sobre las boletas? Importantísimo Todas las boletas Se están vendiendo En web a ticket Porque tenemos Formato digital Para que puedan Comprarlas en línea Pueden ir a comprarla Si quieren A supermercados Nacional O pueden comprarla En Jumbo Y además de eso Si ya quieren La boleta física Porque son unos duros Ahí de los que les gusta El coleccionismo Y eso Pueden ir a las oficinas Frente a Downtown Center Ahí están las oficinas De web Y ahí si les venden Como el tiquete duro Verdad Esas son como las tres opciones Para comprar las tiquetes O si no En En El día del evento Vamos a tener Una boletería El día del evento Si quedan Si quedan Si quedan Y cuáles son Los diferentes precios Bueno Ahorita estamos En tier 2 Esto es muy importante Porque tenemos La boleta En 2250 pesos Lo que es Cada día Sábado O domingo Después tenemos La boleta De ambos días Si no me equivoco En 3250 No estoy totalmente seguro Pero creo que si Son 3250 Que ese es Para que vivan La experiencia De ambos días Así que es un Súper buen descuento Y después Si ya ustedes quieren Comprar Un paquete familiar Que eso es otra cosa Que nos gusta mucho Ver a las familias Todo este tema Transgeneracional Es real Y además No es una pose Que yo creo que a mi Si hay algo Que me gusta De nuestro proyecto Es que O sea Somos Geeks Haciendo eventos Para geeks Entonces no es como La pose De así Es que Decir que es familiar Es lo bonito Es lo bonito Para salir bien En redes sociales No es que tenemos Y estamos dispuestos A perder una entrada Completa Con tal de que la familia Diga ok Vamos todos Vamos a vivir La experiencia Entonces tenemos La boleta En 6750 En este tier 2 Para 4 personas Estamos hablando De una oportunidad Súper buena De compra 1725 Si no me equivoco Cada persona Y después Ya tenemos El paquete VIP Que ya si es Como el top Que te incluye Una camisa Que te incluye Un lanyard Que te incluye Un botón Que te incluye Un funko Random Y además Puedes escoger La firma de autógrafo De 4 de los invitados O sea Una de esos 4 invitados Que te cuesta 58 pesos 58 mil No 5 mil 800 pesos Perdón Entonces Como para que más o menos Se hagan ustedes Una idea De cómo andan Los rangos De precios Que eso fue Parte también De un esfuerzo Muy grande Que estamos haciendo Para tratar de manejar Una boleta Muy razonable A nivel de costos Sabemos que Este perfil de eventos Han tenido precios Muchísimo más bajos Pero si queremos Poder seguir Construyendo Y trayendo gente De más nivel Necesitamos también Tener como esa Como esa consecuencia ¿Verdad? Usted sabe Que el dominicano Bueno Sabemos que Nosotros los dominicanos Somos muy metódicos A la hora de Comprar algo Muchas personas Que ya Me lo habían dicho Están mirando Se ir Sábado Domingo ¿Cuál día ¿Cuál día será mejor? Cada día es diferente Cada día es diferente Y se van a encontrar En los cronogramas Se van a encontrar Diferencias En cuanto a Qué paneles Están un día Qué paneles Hay otro día Por ejemplo Sábado Tenemos el Con el cierre Con Adrián Barba El concierto De Dragon Ball Vamos a llorar Todos Exacto Este Pero el El sábado Tenemos por ejemplo Los paneles De Walking Dead Con dos de los actores Para esa oportunidad De conocer los dobles De lo que es Vivir en primera mano Hacer Esa serie Vamos a tener El panel doble De Shazam También O sea Entonces ¿Me entiendes? Entonces Qué No sé Mi recomendación Ve los dos días No tienen por qué O sea Y sobre todo Con el descuento Que estamos aplicando Para la boleta De ambos días O sea Ningún día Tiene desperdicio Así es Exactamente Excelente Excelente ¿Cuáles son los dos días? Para recordarle al público Bueno 5 y 6 de octubre Si no se pueden perder Centro de Eventos San Susi La vamos a pasar Súper bien Como fallan Muchas gracias Oscar Por estar con nosotros Gracias a vos Y gracias a toda tu audiencia Saludos Ya saben mi gente Nos vemos En la Comic Con